El Espíritu de Confusión La confusión viene de Satanás. Es un espíritu que se apodera de las personas y las hace manejar algunas mentiras como si fuesen ciertas, y las defienden como si fueran verdaderas. Lo que hace es que se equivoquen y lleven a otros esa misma equivocación con consecuencias nefastas, ya que sin lugar a dudas tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros actos y de las repercusiones que ellos tienen sobre otras personas. No podemos negar que vivimos en los últimos tiempos y que este espíritu de confusión está entre la humanidad para confundirnos y llevarnos a la equivocación, a faltar a la verdad, a defender ideas que no son las correctas. En la manifestación de la Santísima Virgen en la Salet, hace más de 150 años, ya la Virgen había advertido sobre esta situación. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios, y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. La Virgen nos ha recordado sobre este mismo espíritu en la manifestación en Akita en Japón. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Sin dudas, el mundo y la iglesia de Cristo en particular están viviendo en medio de este espíritu de confusión, la crisis dentro de la iglesia que enfrenta el Papa Francisco, los ataques y escándalos que cada día hacen noticias, las divisiones, las confusiones sobre un tema y el otro, las tergiversaciones, las malas interpretaciones son todas partes de la secuela que deja a su paso el espíritu de confusión. Hoy más que nunca debemos anclar nuestra fe en la roca firme de la cruz de Cristo Jesús, no en hombres, porque ellos pueden fallar, pueden confundirse, y eso decepcionarnos y hacernos sucumbir en la fe. Vivimos tiempos realmente difíciles para los creyentes, para los seguidores de Cristo, pero no hay que alarmarse, no hay que temer, no hay que perder las esperanzas porque Cristo dijo claramente, Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Mateo capítulo 16 versículo 18 Hoy tomamos la firme determinación de no dejarnos confundir, no discutamos, no nos enfrentemos entre hermanos, porque eso no viene de Dios. En vez de ello, redoblemos nuestras oraciones, nuestras visitas al Santísimo, que nuestras eucaristías sean más frecuentes, porque no a diario. Así lograremos que el Espíritu Santo de Dios sea el que esté entre nosotros y nos defienda en estos momentos difíciles. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y llena mi alma, 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 Amén.